Yo soy de ti, tú eres tan mía Y sé que puedo amarte con locuras Sé que puedo adorarte, arrozarte y vivarte Puedo dar todo de mí, lo que tú pidas Y por eso pides, pides de mí Todo y mucho más lo que tú quieras Que tengo yo un deseo Que nunca tengo nadie Que me admite y que me verás Que me abraza y me genera Y es por ti Mira, es que no te pides sin tu calor Ojalá este amor en tu florido La herencia tentadora Que enloquece y enamora Dame el fruto de tu vientre Y toma el agua de mi fuerte De la flor, la sutileza de mi río La corriente Yo te viera de mí, lo que tú pidas ¡Vamos, dice! Viva de mí, toma de mí Lo que tú quieras ¡Viva de mí, toma de mí! ¡Viva de mí, toma de mí! Lo que tú quieras Y esa boca de luz, esa boca de las joyas Esa nota de luz, sí que brinda el amor Y ese beso caliente de fuego, llame el corazón No te pierdas de mí, no te pierdas Pide de mí, toma de mí, aunque tú quieras Si tú te vas de mí, siento que muere el corazón Y con todo el calor que era para ti No te pierdas de mí, no te pierdas Pide de mí, toma de mí, aunque tú quieras Si tú te puedo dar, todo lo que me perdí Pero que mi mamacita, déjame la puerta abierta No te pierdas de mí, aunque tú quieras Pide de mí, toma de mí, aunque tú quieras Salta, 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 salta lo largo No te pierdas de mí, aunque tú quieras No te pierdas de mí, aunque tú quieras Pide de mí, toma de mí, aunque tú quieras Si tú te vas de mí, siento que muere el corazón Y con todo el calor que era para ti No te pierdas de mí, aunque tú quieras Pide de mí, toma de mí, aunque tú quieras No te pierdas de mí, aunque tú quieras Pide de mí, aunque tú quieras Si tú te vas de mí, siento que muere el corazón Pero que mi mamacita, pero que mi mamacita No te pierdas de mí, aunque tú quieras Pide de mí, aunque tú quieras No te pierdas de mí, aunque tú quieras No te pierdas de mí, aunque tú quieras Ya sabes que estoy aquí con este amor De por mis sueños, ya que mi hija Tú quieras, te esperas Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias